Nos encontramos en el Teatro Constituyentes del 74, donde en breves momentos se llevará a cabo el monólogo Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, impartido por el actor Sergio Goyri. Acompáñenme a disfrutar de esta fascinante obra que nos dejará ver quien relativamente cada una de estas especies Venimos de Diferente Planeta Ustedes se conocieron el día 22 de junio, 10 años después, la mujer despierta por la mañana y tiene presentes todos los detalles de aquel primer encuentro. Era las nueve con veinte minutos y una hermosa y a soñar. Yo traía un precioso vestido de floreta y estaba siempre aquí, en una barca mental. Y ella piensa, seguro que cuando despierto me va a decir, mi amor, ¿te acuerdas días de mes años? ¿Van a ser nueve minutos? ¿Por qué no se despierta florear? La barca, el barca, el sol, el robo, todo. Pero ella se levanta, va y va, se rasura, desayuna. Y se va a trabajar, como lo hacen todos los hijos. Yo creo que lo que quiere decir el señor John Gray es poner a la gente, a hombres y mujeres, en cuenta de que somos diferentes. Eso es lo más importante, marcar esa diferencia para que partiendo de eso, nos respetemos cada quien como género. Ahora entiendo que cuando Corina dice, no tengo nada que ponerme, ¿quién está diciendo que su clóset está vacío? A ver, pónganme mucha atención, señores, por favor. Cuando una mujer dice, no tengo nada que ponerme, ¿quién es decir? Nada en mi clóset va de acuerdo con mi estado de ánimo. Y su estado de ánimo cambia cada rango, así que chido. De manera personal, en su vida de pareja, ¿cómo le ha beneficiado proporcionar este tipo de pláticas? Muchísimo. Ahora adoro más a mi mujer, la quiero más, la consiento más, todo más. Porque digan lo que digan, el hecho de hacer el amor con regularidad, ayuda a que los sentimientos duren con la misma intensidad. Puede también que haya que negociar, ¿no? Que no se trate nada más de decir sí o no, porque existen muchas maneras de hacer el amor. Primero, esta es la manera que yo calificaría de la manera clásica. El típico guisado, no, ya le va. Por una quede, yo también, perfecto. Calita Roselón, la pasamos de maravilla. Tiempo de cocción, 30, 40 minutos, ¿no? Número uno, la relación tiene que ser esta, sin que haya conflictos latentes. Dos, el jardín debe estar limpio y en luz. Tres, su pareja, señores, debe tener su lote de caricias no sexuales, de las que ya hablamos hace. Es bueno salir a comer a un restaurante normalmente de vez en cuando, ¿no? Una velada romántica, bien vestidos, aperitivos, velitas, toda la cosa. ¿Y saben qué, señores? ¿Por qué no terminar la velada en un hotel? Aunque no salga de nación, qué detallazo, ¿no? ¿Qué es lo que espera de la gente que lo viene a ver al salir de esta función? Que se divierta mucho y que se lleven a su casa cosas positivas para que las pongan en práctica con sus parejas. Uno come casi siempre en casa, porque no hay tiempo de comida rápida. Y debe ser cuándo se da el lujo de una cena muy buena. Claro, el que así come, no tiene por qué andar de hambriento pecando por ahí. Así que, muy buen provecho. Y ya al final de la obra, ¿qué le pareció el monólogo? La verdad, muy bueno, muy interesante y muy cierto todo lo que se estuvo diciendo aquí. Excelente, la verdad, para las parejas de hoy en día, la vida actual tan rápida que vivimos ya apresurada. Excelente. Muy bueno, yo ya había leído el libro y la verdad está muy bien ubicado, muy bien explicado. ¿Te le gustó mucho? Sí, muchas felicidades por traer este tipo de eventos a Chetumal. Muy buena, muy concisa, digo, divertida y sobre todo muchas cosas interesantes que dijo, ¿no? Ya al final de esta maravillosa plática pudimos aprender más sobre las relaciones de pareja. Hemos podido ver cómo la gente participó en conjunto con el actor y aprendimos muchas cosas que a nosotros nos parecían irrelevantes. Y esperando que tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.